Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante y sin más empecemos con este vídeo señores y señoras vamos a hablar de las novedades en el fútbol ecuatoriano porque hay muchísimas cosas que contar y empecemos con la liga pro porque nos ha dado los siguientes resultados Macara vs Deportivo Cuenca, 1 para Macara, 0 para el Cuenca Orense vs 9 de Octubre, 3 para el Orense, 1 para el 9 de Octubre Independiente del Valle vs Liga de Iquito, 3 para Independiente, 1 para Liga Muchurruna vs Católica, 2 para el Muchurruna, 6 para la Chatoleí Delfín vs Olmedo, 2 para el Delfín, 4 para el Olmedo Aucas vs Técnico Universitario, 0 para el Aucas, 2 para el Técnico Universitario Y el día de hoy se cierra la fecha con el partido Guayaquil City vs Manta 19 horas, que tal le fue al equipo de tu preferencia Bueno tenemos más noticias porque desde la Católica revelan un caso positivo por COVID Lisandro Alzugaray, mediocampista argentino, dio positivo por COVID en las últimas horas La novedad fue informada por la Universidad Católica a través de un comunicado en sus redes sociales El jugador está siendo monitoreado por los médicos del club y ya está en aislamiento domiciliario Bueno de manera oficial, Lisandro Alzugaray ha dado positivo de COVID, pronta recuperación para el jugador de la Chatoleí Luis Amarilla se va de Liga a Racing Bueno ha salido este rumor en las últimas horas y aquí te contaremos lo que está pasando En las últimas horas ha surgido el rumor que Luis Amarilla estaría en la órbita del fútbol argentino Exactamente al Racing de Avellaneda El medio FútbolEcuador.com habló con Esteban Paz y este mismo aclaró el tema El representante Albo fue enfático al desmentir esta situación Las mentiras de las redes sociales nada más que eso Aclarando que no existe una cláusula de salida en junio con el delantero Y desconociendo sobre el interés de Racing En el mismo tono Diego Castro le afirmó al medio mencionado No es verdad, el contrato de Amarilla no contempla esa posibilidad Asegurando que si Racing o cualquier otro club pretende sacar a Amarilla de Liga de Quito Antes de diciembre tendría que pagar un resarcimiento económico para Liga Destacar que el ariete guaraní que fue cedido a la U por Vélez Arfil, club dueño de su pase Tiene contrato hasta el 31 de diciembre con Liga Incluyendo una opción de compra Así que pilas con esta noticia Desde Liga lo desmienten completamente descartado este rumor Luis Amarilla se queda en Liga al menos esta temporada Fútbol internacional Y es que terrible situación que vivió Washington Corozo Guacho Corozo, uno de los principales puntos de las críticas de los barristas del Sporting Cristal Tras la floja campaña en la Copa Libertadores Donde solo en tres fechas han conseguido un punto Sufrió de un ataque de los hinchas Ya que atacaron al carro donde se encontraba el jugador ecuatoriano Increíble, increíble todo esto señores y señoras De no creer, pobre Washington Corozo Lo está pasando muy mal Hinchas del Sporting Cristal afuera de la Florida Insultan y golpean el carro donde iba Guacho Corozo Muy mal, muy mal esta situación Realmente una pena por lo que le está pasando Al jugador ecuatoriano Esperemos que realmente se cambie todo esto Que vergüenza, no hay nada más que decir No hay término para nombrar esto Una pena, una pena y fuerzas para el futbolista ecuatoriano Liga MX han pasado muchísimas cosas Y todo esto lo vamos a analizar ahora En primer lugar Romario Ibarra se clasifica a los cuartos de final del fútbol mexicano El conjunto de Pachuca en donde milita Romario Ibarra Logró clasificarse a los cuartos de final del torneo guardianes del 2021 Tras vencer 4 a 2 a las chivas de Guadalajara El ecuatoriano fue suplente Pero si tuvo minutos en la clasificación de su equipo Muy bien por el ecuatoriano Romario Ibarra Que sigue sumando minutos Y que su equipo se clasificó en esta fase de la Liga MX Felicidades para el Pachuca Renato Ibarra figura en la clasificación del Atlas Teniendo desde el vamos la presencia de nuestro compatriota Renato Ibarra El elenco del Atlas se impuso por la mínima diferencia a Tigres En la disputa del primero de los encuentros de la ronda del repechaje de la Liga MX El resultado que les mete dentro de los equipos que estarán en los playoffs del torneo clausura El encuentro fue sumamente parejo desde el minuto inicial de la contienda Y cuando todo iba apuntándose a una definición in extremis Una acción del argentino Julio Purge Al 10 minutos de que se acabe el partido terminaría por darles el triunfo de la clasificación Jordan Sierra no fue considerado para este partido con Tigres Mientras que para el otro equipo Renato Ibarra estuvo hasta el minuto 83 Y donde fue MVP del compromiso Muy bien, muy bien por Renato Ibarra que está recuperando su mejor versión Está mostrando muy buen fútbol Siendo figura de su equipo y ayudando muchísimo para la clasificación Que bien, me estoy contento por el ecuatoriano Por ahora tanto Romaro Ibarra como también Renato Ya están clasificados en la siguiente fase de la Liga MX Una pena, quedó eliminando el Tigres del ecuatoriano Jordan Sierra Pero que no tuvo minutos Muchos éxitos para Renato Ibarra y felicidades por su buen momento Nueva lesión de Jefferson Montero El extremo ecuatoriano Jefferson Montero ha encendido las alarmas en los Gallos Blancos del Querétaro Luego de abandonar el partido ante Santos de repechaje para acceder a la liguilla en la Liga MX Montero quien había tenido un gran inicio del primer tiempo no resistió más Exactamente salió a los 27 minutos y fue reemplazado por Jonathan Dos Santos Una pena, lesionado Jeff Montero Pero bueno, ¿y cómo quedó este partido? Goleada del Santos con gol del ecuatoriano Ayrton Preciado Ayrton Preciado marcó para Santos y con esto en un resultado final de 5 por 0 Logra clasificar a la siguiente fase de la Liga MX Eliminando al cuadro del Querétaro en donde militan Luis Antonio Valencia y también Jefferson Montero Ambos salieron como titulares, Montero como ya dijimos se lesionó y el Toño Valencia jugó gran parte del partido Así que qué bien, qué bien realmente por el ecuatoriano que volvió de una muy buena manera Que ni bien regresó ya fue de titular y está pagando de esta manera la confianza de Guillermo Almada Teniendo muy buenos minutos, goleando con su equipo y él aportando también su gol Éxitos para Ayrton, me parece un tremendo, tremendo futbolista Qué bien que esté alzando de nivel y que siga así, ¿no? Que siga así, que siga aportando ese equipo, que siga siendo figura en la Liga MX y en el Santos Laguna Que es lo que queremos para el ecuatoriano, muchísimos éxitos para Ayrton Preciado y felicidades por su gol Asistencia de Ángel Mena versus el Toluca Ángel Mena en el rapichaje del torneo clausura de la Liga MX Aportó con una asistencia, el ecuatoriano envió un centro que pudo conectar Víctor Dávila Pero cómo quedó este partido, bueno Michael Estrada le gana el duelo a Ángel Mena En el duelo de ecuatorianos, León versus Toluca logró clasificarse el Toluca Club León fue eliminado de la Liga MX Toluca lo superó en la tanda de penales 4 a 2 después de 90 minutos en que terminaron 2 a 2 Por lo tanto Ángel Mena se quedó sin la liguilla final Aunque hoy aportó con una asistencia y también erró una pero clarísima Nadie sabe cómo la erró, pero bueno todos somos humanos, todos cometemos errores Ángel Mena es un tremendo jugador, de eso nadie tiene duda Por otro lado Michael Estrada fue titular pero fue reemplazado en los últimos minutos del encuentro Lo bueno es que seguirá en el torneo junto a Joao Plata Que bien, que bien, otra buena noticia Lamentablemente se eliminaron entre ecuatorianos Pero el conjunto del Toluca donde está Michael Estrada y Joao Plata Pudo acceder a la siguiente fase del torneo Liga MX Con esto tanto Romaro Ibarra, Renato Ibarra y también Joao Plata junto a Michael Estrada Están clasificados Me alegra mucho que los ecuatorianos estén rindiendo un muy buen nivel Y que estén peleando en esos grandes, grandes, grandes equipos Para llevarse la Liga MX Y hay un tema que ha salido y que ha revolucionado las redes sociales Porque Antonio Valencia se retira La carrera de Antonio Valencia está llegando a su final A través de Víctor Bonilla se pudo conocer que el toño ya colgaría los botines El periodista contactó a fuentes cercanas del jugador Y le confirmaron que el deseo del futbolista es regresar al Ecuador Y dedicarse a otras actividades Por lo cual retirarse del fútbol Por lo tanto esto significaría el fin de su carrera profesional como futbolista Han intentado convencerlo para ver si continúa Pero la decisión ya habría sido tomada por el ecuatoriano Bueno esto es lo que está pasando con Luis Antonio Valencia Según un periodista que ha tenido contacto con fuentes cercanas al toño Estaría muy cerca su retiro Sería su último equipo como profesional en el Querétaro Porque él quiere volver a Ecuador Pero no al fútbol ecuatoriano Si no quiere volver a Ecuador A realizar otras actividades fuera de lo futbolístico Y retirarse ¿Qué les parece esta noticia? El Querétaro está intentando hacer de todo Para convencerlo y que pueda seguir una temporada más Aún no es 100% confirmado No se sabe qué es lo que pasará Pero estos son los rumores que están saliendo Alrededor del toño Valencia ¿Qué piensas tú? ¿Ya es hora de que se retire? ¿Piensas que puede seguir? Yo creo que todavía puede aportar mucho fútbol El toño Valencia Uno de los referentes en la historia del fútbol ecuatoriano Sin ninguna duda Pero que bueno Sabrá su decisión Que esperemos que sea la más acertada Y nosotros lo apoyaremos como gloria Del fútbol ecuatoriano Éxitos para Luis Antonio Valencia Miller Bolaños anotó en la remontada en China Este domingo por la mañana Continuaron las emociones en el marco de la Superliga China O Primera División de ese país Con un partido en el que al fin ganó el elenco del Chongqing El elenco del Chongqing Cuadro donde milita Miller Bolaños Se ha ido ganando su espacio Logró una gran remontada en casa Para imponerse por 3 a 2 al Gena Después de ir perdiendo 2 a 0 Miller Bolaños ha sido la figura de su equipo en este partido Al convertir el tanto que les dio los 3 puntos Muy bien, muy bien Por el ecuatoriano Que bien que sea su primer gol Y que sea el primero de muchísimos Que la rompa en la Superliga China Porque es un tremendo jugador Éxitos para el killer Miller Bolaños Jeremy Santos se proclamó campeón en Inglaterra Un ecuatoriano se proclamó campeón en Inglaterra Se trata de Jeremy Santos El joven futbolista ganó con el Charlton Athletic El título nacional de la Sub-18 Santos ya tiene contrato profesional con el club Y espera ser tomado en cuenta para un microciclo con la Fed Muy, muy pronto Quiere representar a Ecuador Un gran, gran futbolista Quedó campeón Es un muy, muy talentoso jugador Que esperemos que ya lo tengan en mira Porque, cuidado, cuidado Acá puede tener un potencial increíble Y que puede aportar muchísimo a la Tri Éxitos para nuestro amigo Jeremy Santos Y a seguir representando a nuestro país Terminemos en España Porque el Villarreal cayó en casa En el marco de la jornada 35 De la Liga de España El conjunto del Villarreal Fue sorprendido de local Por el Celta de Vigo Que se llevó una victoria 2 a 4 En el estadio La Cerámica El ecuatoriano Pervis Estupiñán Fue titular en el submarino amarillo Y salió al minuto 46 Con este resultado El cuadro del Villarreal Queda en el sexto puesto Con 53 puntos Y en la siguiente fecha Jugará contra el Valladolid En condición de visitante Bueno Dura caída del Villarreal Pervis Estupiñán Salió como titular Solo jugó un tiempo Una pena por el equipo Del ecuatoriano Esperemos que levanten cabeza Y salgan con todo Para el siguiente compromiso Esperemos que también Pervis Estupiñán Pueda seguir teniendo minutos Que es lo importante Para el lateral De la selección ecuatoriana De fútbol Éxitos en el futuro De Pervis Estupiñán Y poco más señores y señoras Ha sido un enorme gusto Y placer estar acá Los quiero como no tienen idea Un enorme saludo Y un abrazo Hasta luego